...información en vivo desde la institución educativa emblemática Independencia. Más de tres horas ha durado la reunión con los directivos y también con el personal de la PAFA, así como también PRONIEC, quien llegó hasta esta institución educativa luego del llamado que hizo a través de Exitosa los más de 700 padres de familia quienes vienen exigiendo las mejoras en la infraestructura en este colegio. Pero es importante conversar con la señora Yania Echeverría Ochoa, ella es presidenta de la PAFA, para que nos comente finalmente cuáles son los acuerdos en que han llegado con la institución para que sus hijos ya no se encuentren en riesgo, ya que muchos de ellos nos comentaban que son más de 15 años que ustedes vienen haciendo este reclamo a la institución y no obtienen respuesta. Señora, bienvenida, estamos en vivo para Exitosa. Coméntenos. Muy buenos días con todo, con radio Exitosa. Mire, en esta oportunidad hemos hecho esta marcha, este plantón en el colegio, porque bien es cierto no tenemos una respuesta de parte de los directivos de PRONIEC. Hemos ido a una reunión, yo he tenido la oportunidad de ir hacia el 4 de abril, en la cual PRONIEC nos da un resultado que tenemos que esperar de acá seis meses para que nos vean el expediente técnico. Quiere decir que este año no va a haber construcción. Entonces, por eso yo informé a mis padres de familia, el día de ayer que tuve reunión, hicimos este plantón para ser escuchados, que pronto se dé una solución a nuestra construcción. El colegio está bien deteriorado y me da gusto que ha venido PRONIEC y ha venido a darnos respuesta, que van a agilizar los documentos. Pero es igual porque nos dicen que hasta noviembre nos van a tener una respuesta concretada. Finalmente, ¿cuál es la respuesta que les da a la institución educativa, señora? La respuesta es que vamos a tener reunión de acá 15 días para ver cómo van los avances de los documentos del expediente técnico. Por eso, eso es lo que nos ha dado PRONIEC, 15 días para reunirnos. Tanto la directora, nosotros de APAFA y PRONIEC. Vamos a hacer una reunión para ver cómo va el avance del expediente técnico. Hago un llamado a la presidenta Dina Baluarte, a los congresistas, a la ministra de Educación, que nos den pronta solución. Nosotros queremos que se haga la construcción cuanto antes ya, porque de verdad el colegio está bien deteriorado. Así es, señora. Muchísimas gracias. Y hablábamos además acá con una madre de familia que nos comentaba que también había sido ese estudiante, esa alumna de esa institución educativa y nos mencionaba que no ha habido cambios hasta el momento. Finalmente, ¿cuáles son sus palabras, señora? Bueno, agradecer a Sistosa por venir y por informar entonces a todo el país que están viendo ahorita. Gracias por venir, porque ha venido la UGEL, ha venido CRONIEC, por medio de ustedes el apoyo que nos ha dado ahorita. Y esperemos que haya pronto solución para los alumnos, para que no estemos preocupados los padres de familia. Porque ustedes me comentaban que tenían miedo que en algún momento pueda haber un accidente dentro de esa institución. Así es, así es. Un temblor, un derrumbe, algo. Eso es nuestro temor como padres de familia. Ese es el temor de todos nosotros. Y gracias, pues, por Sistosa por venir hoy día. Muchas gracias. Bien, señora. Muchísimas gracias. Comentarte finalmente, Karina, que son más de 1.200 alumnos que alberga esa institución educativa. Estamos hablando de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, quienes se encuentran en total peligro. Esa entonces es la información que tenemos a esta hora de la tarde para los 95.5 de la FM.